¿Estás explicando de a poco? Sí, pudimos avanzar en la Copa, que era un objetivo que teníamos. Así que estamos muy, pero muy contentos de haber podido avanzar y ahora ya pensar en lo que viene contra Aldo Sibio. ¿Te imaginabas convertir un gol de triunfo? Uno siempre sueña con hacer goles. Por ahí fue una jugada rápida, media rara, pero fue todo de caco que me dio ese pase. Bueno, siempre hay goles importantes. Hiciste un gol en Mendoza, hoy este, y creo que los pocos que tenés siempre son importantes. Bueno, sí, tengo la suerte de que por ahí hago pocos goles y lo hago en partidos que quedan marcados, pero bueno, uno siempre trabaja para que no nos conviertan. Esa es mi principal función. Y si vienen los goles, bienvenido sea, porque el fútbol es lindo y se vive de goles también, así que uno lo disfruta también el gol. Federico, ¿te sorprendiste después de la forma de jugar el Tigre? ¿Fue uno que esperaba que el equipo de Gustavo Alfaro sea más agresivo, más agarrido? Creo que no lo dejamos jugar. Nosotros también hicimos un planteo interesante, donde lo volvimos a presionar. En ningún momento le entregamos la pelota. Y ellos se vieron sorprendidos por eso. Por ahí se esperaban otro planteo. Así que salió todo bien, no, que se trabajó. Y estamos muy contentos porque dentro de la restauración se notó que es un planteo largo y que cualquiera pidió jugar. Federico, también un poco fue más tranquilo que el partido de la pista y límite de entrada, en el primer tiempo, quizás en el segundo, que daban goles en el principio para manejar mejor el partido. Nosotros sabíamos que teníamos que estar concentrados, que no nos tenían que lastimar y que en mitad de cancha hacia adelante nosotros en algún momento podíamos desequilibrarlo, teniendo paciencia, estando concentrados, siendo intensos, como lo demostramos. Hicimos un planteo muy bueno para mi forma de verlo y por eso pudimos ganar el partido. Federico, ahora que están más relajados en lo que es el torneo, le sacaron 10 puntos a Crucelo, 10 puntos a Chicago, ¿permite encarar de otra manera la Copa Sudamericana de lo que fue la Libertadores o todavía el torneo tiene otra precaución? No, no estamos relajados. Eso lo dicen ustedes. Nosotros sabemos que tenemos que ganar el 2-IBI para seguir despegándonos de esa zona y quien te dice tener un sueño de poder entrar en este grupo que después juega en los repechajes. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos, ese es el objetivo que tenemos a corto plazo y bueno, a medida que vayan pasando las fases de la Copa, después se verá para qué estamos. Qué envío anánimico, ¿no? Ganar el Clásico, ahora pasar octavos de final de la Copa Sudamericana. Sí, es lindo, es importante. Haberle dado a la gente una alegría, que lo haya podido disfrutar, que lo hayamos vivido al 100% todos, pero ya está, ya quedó atrás. Lo mismo que lo de hace un rato, ya pasamos, ahora hay que pensar y mirar en lo que viene. ¿Fue decidido jugar el campeonato, selecciona con poder conseguir la Copa? ¿Imitándolo así como lo que pasó con el ascenso de la Copa Argentina? Los jugadores de este plantel juegan todos para ganar, a veces las cosas se complican y no salen y a veces sí. Entonces ahora estamos contentos que estamos en un buen momento, de que pudimos ganar el Clásico, de que nos estamos acomodando en el torneo local y de que avanzamos en la Copa Sudamericana. Es una copa de llaves y bueno, ahí tenés 50 y 50, esperemos poder seguir ganando. La Copa Sudamericana te hace plus de que se juega semana a semana, no es que se juegan los 6 partidos de una, de poder ganar las dos cosas. Sí, está bueno también jugar cada 3 o 4 días, te da dinámica, te da intensidad, tenés el plantel prácticamente todo activo, así que está muy bueno poder afrontar dos torneos como jugador porque te da el prestigio y para el club también creo que tiene que ser muy importante para un crecimiento. Federico, ¿no están pasando sobresaltos en el fondo, eso también está bueno? Sí, está bueno, está bueno tener una soledad defensiva, pero no solamente gracias a nosotros. Los primeros defensores de nosotros se demostró en los últimos partidos que son los delanteros y los mediocampistas, entonces es importante encontrar una unión de grupo, saber a lo que jugamos y estar compactos. Fede, con 10 puntos de ventaja, ¿crees que quedarse en primera ya es un hecho? No, no. Muchas gracias.